La Revolución Rusa y el Estalinismo Y una fabulación porque son los animales quienes adoptan características humanas Que después desarrollan durante toda la trama En esta novela distópica es el conocimiento y el elemento de control Pues son los cerdos quienes toman la batuta del nuevo manejo de lo que es la granja Si bien los animales se rebelan ante su dueño y dueño de la granja Son estos quienes asumen el control de lo que será el nuevo régimen Sin llegar a ser un totalitarismo de inicio La novela va en la línea del trabajo Un trabajo excesivo y para alguien más no es bueno Sin embargo, un trabajo moderado y para uno mismo o para su comunidad Es un buen medio para un retiro feliz Sin embargo, las condiciones van cambiando a lo largo de la novela Además de los cerdos tenemos otros animales que protagonizan lo que es la historia Dando peso a lo que son las características de los humanos Tenemos por ejemplo los caballos La fuerza del trabajo Que queda evidenciado en dos frases muy singulares La primera Trabajaré más duro Independientemente del tiempo que fuera O la labor que se tuviera que cumplir Era el lema del caballo Trabajaré más duro La segunda Una que asumen con el paso del tiempo Si el camarada Napoleón no dice Debe ser cierto Asumiendo así un rol sumiso En el que no importa que diga lo que es el camarada Napoleón Todo será verdad ¿Por qué? Simplemente por el hecho de él decirlo Tenemos además al burro Que representa lo que es la terquedad Un animal sumiso Cumple todas sus funciones sin andar de más ni de menos Simplemente cumple Tenemos también a lo que son los borregos Que representan a la masa Ellos tienen una frase muy particular Trataron de aprender dos de los mandamientos Sin embargo lo unieron en uno Que dice Si a cuatro patas no a dos patas Si a cuatro patas no a dos pies Que con el tiempo será modificado Esto por el régimen Que a sabiendas que no son animales muy listos para memorizar nuevas cosas Lo modifican un poco Si a cuatro patas a dos patas mejor Tras la rebelión el control que toman los cerdos Ofrecen nuevas garantías de vida a lo que son los animales Garantías que incluyen una alimentación copiosa Que incluyen educación Tiempo de esparcimiento Y una vida a futuro feliz Esto a través del retiro después de sus jornadas de trabajo Al intentar los cerdos enseñar a leer y escribir a los animales Redactan también lo que son siete mandamientos Estos mandamientos forman parte del elemento de control Pues a partir de la modificación de los mismos Es que los cerdos van adoptando las actitudes totalitarias Uno de los mandamientos dictaba Ningún animal beberá alcohol Después de que los cerdos proban el whisky El mandamiento es modificado a Ningún animal beberá alcohol en exceso Otro de los mandamientos dictaba Ningún animal matará a otro animal Después de las represiones que tienen que dar entre los animales El mandamiento cambia y queda de la siguiente forma Ningún animal matará a otro animal sin motivo Quizás el más importante de los siete mandamientos dictaba lo siguiente Todos los animales somos iguales Sin embargo con el paso del tiempo este también fue transformado Y suprimió al resto de los otros seis mandamientos Cerrando nuestra novela de la siguiente manera Todos los animales son iguales Pero unos animales son más iguales que otros Hasta la próxima